Es un juego como el que proponemos nosotros, que es muy agresivo y muy intenso desde la parte física. Cuando vos no ves recompensa de ese esfuerzo inmediatamente, por ahí te hace, no sé si dudar, pero sí te hace ceder un poco ese protagonismo. Y nosotros hoy conseguimos, mediante ese esfuerzo, sacar la ventaja. Entonces los jugadores, contrariamente, ven el resultado de ese esfuerzo traducido en goles. Creo que jugamos bien, hicimos un buen partido. Y bueno, estamos contentos, estamos contentos porque es lo que buscamos, es lo que queremos y creo que estamos por un camino. Ya hace varios partidos que venimos, creo que teniendo buenos rendimientos y sobre todo consiguiendo los resultados, que es lo más importante. Así que bueno, hay que disfrutar este partido, disfrutar el fin de semana y después arrancar la semana que viene porque tenemos partidos muy difíciles. Sí, estamos logrando lo que todos queremos. Primero ganar, después jugar bien. Y la verdad que estamos todos contentos y bueno, este grupo está convencido y día a día labura mucho para estar en esta posición que estamos. Estos dos partidos que vienen que son muy importantes, ¿marcan algo pensás o crees que todavía falta mucho? Primero vamos a pensar en Tucumán, después pensamos en el otro.